Bueno, Rodrigo, te quería hacer entrega a vos como capitán, ya eran nueve de estas carpetas, que es un sentir de la gente de Atlanta en su mayoría, porque siempre hay un grupo que putea, o si no hay un grupo que por ahí putea, llega a la casa y se arrepiente, pero hay muchos de los que escribieron acá en algún momento putearon. Yo te voy a decir algo, no sé si te va a molestar, yo estuve atrás del arco cuando vos hiciste el precalentamiento, y vi que uno o dos descosidos te dijeron, Rodrigo, dale, no juegues, qué sé yo, y te vi vos que te das vueltas, la sentía con una cara desencajada, y yo pensé en la injusticia a veces que tiene el fútbol, ¿no? ¿Vos cómo lo sentiste eso? No, la gente, a través de estos casi cinco años que estoy en el club, siempre me ha apoyado, es un momento durísimo, pero realmente la gente de Atlanta y la institución ha pasado un momento mucho más duro que esto, y si se ha revertido la situación es porque ha estado junta, está unida, y ha creído siempre en el club. Disculpame, los jugadores estamos de paso, estamos muy dolidos por la situación actual, jamás, voy a decir que me di vuelta, pero jamás le voy a contestar algo, ni siquiera me voy a enojar. No, pero le dijiste sí con la cabeza, eso... No, 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 dije, no, dije, hice así como diciendo, como quizá pidiendo una disculpa por la situación, agradecemos esto, yo no entiendo mucho de computación, pero... No, no tenés que entender nada, este es un montón de gente que está con ustedes, simplemente. Es la, creo que es la fórmula un poco para la vida, en los momentos duros, creo que... Yo te digo que verte a vos me movió a pedirle a la gente, a los que querían, que manden un mensaje de adhesión, y te digo, me sorprendió la cantidad, tal es así que me apagullaron y hice una parte nada más porque se me mezcló todo, pero están todos con nombre y apellido. Lo importante es no dejar de creer en nosotros mismos, queda mucho camino por recorrer. Al que le... Al que le toque defender los clubes de la Atlanta, seguramente que... que traten o tratemos de seguir haciéndolo con dignidad. Lo que pasó en estos últimos dos partidos es muy doloroso, muy doloroso en lo personal también, por recibir tantos goles. Pero confío en la muerte de mis compañeros, si se puede pedir unas disculpas por la situación a la gente, no es algo que nosotros queremos, es toda una adaptación que estamos sufriendo. Y... La fórmula es esta, yo no sé otra manera que... de pasar los buenos momentos que apoyando y estando juntos. Bueno, mañana se habla que va a venir gente a despedirnos. Este momento... creo que es el momento para pedir nada de parte de los jugadores, sino es momento de dar y de empezar a estar a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que brindarnos el todo por el todo para que no lo vuelva a ser como era hace tres meses o cuatro meses que... nosotros brindábamos, transmitíamos algo adentro de la cancha. Estemos todos juntos, es un pedido, este sí, estemos todos juntos desde el... la gente que hace periodismo hasta el chico que barre de... para unirse y demostrar que Atlanta realmente volvió a ser grande y está empezando a... a estar entre... entre los equipos grandes de fútbol argentino. Así que... que bueno... palabra de agradecimiento, simplemente. Yo me voy a encargar de hacer... yo creo que desde el año... febrero de 2009 debo tener el archivo más grande de Envidio de Atlanta. Me voy a encargar de ver cada video y ver cada salvada que hiciste vos y cuánto tuviste que ver vos en que tantas habías salido campeón. Pero no en un momento, yo te digo... Pero, está bien, pero cuando te... acabo de dar esto, te acabo de dar esto, me dijiste, no, dáselo a los que juegan porque yo no juego. Y ahí me mataste. No, no, yo no te dije dáselo. Yo lo recibí... No, no, está bien. Yo te dije, prefiero que hable a los chicos que les toca jugar porque creía que era una nota que es... No, a mí... Y me mataste diciendo que no jugás, por eso te pregunto, ¿cuándo te enteraste que no jugás? Pero no, bueno, ahora cuando hicimos fútbol, pero... Lo que vea el técnico va a estar bien, hay que apoyar al que le toque jugar. Es un momento, como estás afuera, de demostrar qué clase de persona sos en cuanto al apoyo, a seguir sumando, a seguir rompiéndose el lomo para tratar de estar nuevamente. Pero, lo que te digo, no creo que sea momento, y yo no lo comparto, no creo que sea momento de mostrar nada. Hay que... Porque tampoco podemos vivir de lo que pasó o de si me tocó salvar una pelota o no. Creo que hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante, Armando, te lo digo con una mano en el corazón, con el respeto que te tengo. No sé si sumaría que vos pongas un video a un tipo que le toca salir en este momento. Por ahí, yo te lo agradezco infinitamente, pero por ahí... Ahora, enfoquémonos, mirá para adelante. Ya llegará el momento de hacer todo una buena. Pero no, yo por ahí entiendo que por ahí el técnico considera que tenés que tener un descanso, porque sos un gran jugador, un gran arquero. Indudablemente, el año pasado, el mejor arquero de la categoría. Por ahí, es cierto que por ahí necesitas un descanso, por ahí te viene bien dos partidos sin jugar. ¿Vas a estar en el banco? Sí, voy a estar en el banco. Y por ahí te viene bien este espacio, como a veces nos viene muy bien a todos. Pero de cualquier manera, sos Atlanta vos. No, yo... Y uno no puede apesar... Miremos para adelante, apoyemos... Se lo va a alentar al arquero que viene, por supuesto. No, no, no. Si acá no se trata... Atranta trasciende los nombres. Atranta trasciende los nombres, los jugadores. En algún momento, los jugadores nos vamos a ir, o vamos a dejar de jugar, o nos vamos a retirar, o algunos chicos van a cambiar de aire. Acá lo importante es Atlanta. Más allá de cualquier nombre, o cualquier historia que pueda tener, en el club, cualquier jugador. Estoy hablando de jugadores realmente que han sido ídolos, y que... Pero bueno, ahora Atlanta tiene otro momento, las cosas van pasando. A mí lo que me gustaría es mirar para adelante, mirar para adelante y tratar de salir de esta situación simplemente. No creo que sea un momento de hacer una copilación, de mirar para adelante. No, no, no. Yo sé por qué te lo dije. No por el hecho de que... Si hago eso, para que vuelvas a primera, o... No. Es una manera de que los que putean... Porque se puede criticar y no putear. ¿Entendés lo que te digo? Una cosa es la crítica, otra cosa es el insulto. Entonces, lo que yo te quise decir con esto, es que dada tu trayectoria, vos no sos un tipo en ningún momento para poder insultarlo. Así les han hecho ocho goles estúpidos, que no lo fueron, pero no me importa. Vos no sos un tipo para que se lo insulte. Porque a vos Atlanta te debe mucho. Que vos necesites ahora por ahí un margen de dos, tres partidos sin jugar para tomar de vuelta aire y volver a primera, por ahí lo comparto. Pero de cualquier manera, y aparte es excelente lo que me estás diciendo, no pongas eso y hay que alentar al arquero que está jugando. Eso es de pocos, eso no es de muchos. Igualmente te digo no... Si a mí me toca volver a jugar, realmente... O sea, ojalá que el flaco que le toque jugar, que es pelegrino, la rompa y a mí no me toque más porque él está rindiendo en un nivel bárbaro y va a ser mejor para Atlanta y mejor para todos. Obviamente los jugadores cuando salimos no nos ponemos contentos, o sea, no me voy a poner contentos porque no juego, porque yo vivo de esto y es mi pasión que voy a diario a tratar de dar todo lo que esté a mi alcance para estar a la par y para cuando me llega a tocar estar a la altura de la circunstancia y volverme a ganar el puesto. Pero acá no se trata, como vos decís, de mis tres partidos. Ojalá que los rendimientos sean excelentes como para que salgamos a flote todos juntos. Ya te digo, Atlanta trasciende los nombres. Acá no hay, la historia no te hace jugar, los nombres no te hacen jugar. Acá lo que te hace jugar es el rendimiento. Y bueno, busquemos lo mejor para el club, ya va a haber momento de mirar para atrás, pero ahora es momento de barajar, de mirar para adelante. Tenemos, aparte del partido de Jujuy, después tenemos una final acá. ¿Por Madre? Claro, es una final por el rival y por lo que significa que es un rival directo en la pelea. Entonces, hay momentos, creo que este es momento para apoyar al que le toque, desde cualquier lugar, tratar de sumar, pero todos. Cuéntase que no estabas en un banco de suplentes. Y más o menos, no sé, en tiempo. Acá llevo 110 partidos, creo, con su matrimonio. Sí, hace bastante. Pero bueno. Bueno, yo lo tomo esto como me tiro a descansar una o dos fechas. No, no voy a descansar si la pesa como tengo en la cabeza. Al contrario, al contrario. Ahora, No, pero siempre es una especie de relajación. No, no. No, no. Relajarse no. Jamás. Me relajaré cuando abandone el fútbol. Pero ahora yo lo que intento es, a partir del momento que no me toca estar, tratar de romperme el alma para volver a estar apoyando y sumando realmente el que toque. Bueno, Atlanta va a tener un arquero de lujo en el banco de suplentes. Y tiene un arquero. Y un arquero de lujo en la primera. Y los otros dos chicos, Diego Quiroz y Augusto, también son de lujo. Mirá, yo se lo dije a Andrés. El único capital que tienen ustedes, el único capital que tienen ustedes, son ustedes. Nadie quiere jugar mal. Si el jugador, el jugador quiere jugar bien, quiere que lo miren del Barcelona, del Real, se quiere salvar económicamente, esa es la función del jugador. Ningún jugador quiere jugar mal. ¿Para qué van a jugar mal? Eso es lo que tiene que entender la gente. Si las cosas no se dan, no se dan, pero no es porque el jugador se propuso a entrar a la cancha y dijo, no, hoy me tiro a chantas, y no se dan. El jugador quiere, el único capital que tiene es ese. ¿No te parece a vos? Obviamente nadie quiere hacer las cosas mal. Son situaciones, pero también somos profesionales, nos dedicamos a esto, sabemos desde que empezamos a integrar un plantel profesional que el insulto está, la crítica está, creo que ya no vamos a descubrir nada nuevo. que cuando perdés, pero ¿qué se gana insultando a un arquero cuando está haciendo el precalentamiento en un partido? O a cualquier jugador, ¿qué se gana con eso? Bueno, yo no, pero yo no, la verdad que no me puedo enojar por eso, porque quizás que me hizo esta, que alguna vez me aplaudió, o sea, yo no puedo ponerme cara fea, ni siquiera enojarme con una persona, dos, tres, o todos. No, no, fueron dos personas, dos personas. Yo estaba atrás del arco, ¿eh? Bueno, la verdad que hay que tratar de enfrentar la situación con dignidad, con optimismo, porque este es un momento malo que tenemos que atravesarlo todos juntos. Claro, se trata nada más que de sumar a cada uno de donde le toque. Rodrigo, no es por el tipo de media, no es para la parte, para mí, fuiste uno de los mejores arqueros históricos, y sos uno de los mejores arqueros históricos de Atlanta. Te deseo la mejor de la suerte, vas a volver rápido a primera, por más que el otro sea un crack, vas a volver rápido a primera y te queremos mucho. La mejor de la suerte hay que hacer en Atlanta porque lo necesitan. Y la va a tener, y acá atrás tenés un, que por lo menos saludá, viejo, acá tenemos a un referente de Atlanta, acá lo tenemos, Cherro. ¿Todo bien, Armando? Todo bien, todo bien. Estoy esperando... Bueno, Rodrigo, muchas gracias por esto. Sí, muchas gracias, saludos a tu familia, que es lo importante, y que tengas mucha suerte en la vida y en el fútbol. Gracias. Que la vas a tener, eh. Yo soy el mejor, eh. Gracias. Chao.